7% extra bonus para cada depósito, si registráis con nosotros en el link que tenéis abajo en PrimeXBT por cada depósito que hagáis tenéis un bono del 7% si depositáis 1000 tenéis un bono del 70 dólares PrimeXBT donde hacer futuro sobre el oro o la plata, índices, fores de forma sencilla y por supuesto Bitcoin y criptomonedas y ahora vamos al vídeo principal, recordad 7% bonus de depósito por cada depósito que hagáis con nuestro link Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas vamos a ver un poco el corto plazo de Bitcoin y Ethereum este es el largo plazo, vamos a hacer la mano de PrimeXBT 7% de bonus de depósito este es el largo plazo, fijaos como ha tenido la subida fuerte y ahora llevamos, el día que hicimos el vídeo y llevamos, la liga se paró tenemos 3 días más o menos en la misma zona con RSI en gráfico diario absolutamente sobrecomprado y con gráfico semanal pues lo que decíamos en la zona de máximos y demás, sobrecompra pero ahora nos interesa el corto plazo, objetivos cumplidos, etc. entonces ahora el corto plazo nos vamos a un gráfico de 2 horas y esta sería un poco la zona de máximos que pasaría, tenemos varias zonas de control 6.063.250, 63.700, 64.000 por la parte de arriba 64.400 por la parte de abajo pues un poco parecido tenemos 61.200 y 60.400 interesante que desde que sub llegó a los máximos no ha caído por debajo de los 60.000 entonces está quitándose la sobrecompra ¿qué haríamos nosotros? pues bueno, podemos hacer una estrategia vamos a hacer varias estrategias la primera vamos a comprar, donde está ahora compramos vamos a comprar y vamos a colocar el Take Profit que el Take Profit lo vamos a llevar a los 69.990 y el Stop Loss lo vamos a poner por debajo de los mínimos 61.000 60.981 ¿vale? entonces que consideramos que esto está demasiado ceñido pues lo bajamos un poco 60.299 ¿vale? esto sería un poco el planteamiento de corto plazo la otra opción que se nos marca esta es una de ellas ¿vale? fijaos que que es relativamente simple entonces mientras esté por encima de este rango lateral pues trabajamos ¿vale? quitamos los dibujos vamos a hacer otros dibujos estos serían los siguientes dibujos fijaos que esto sería el rango más o menos el rango de la zona de soporte de resistencia y el rango de la zona de 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 soporte entonces nosotros aquí haríamos un Stop por encima de los 63.251 ¿vale? Stop 63.251 y le damos la orden ¿vale? esto es una orden de compra por encima de ese nivel ¿vale? está la orden de compra por encima de ese nivel la siguiente orden ¿qué haríamos? sería por encima de los 63.800 y la última para que nos vayamos con todo el movimiento por encima de los 64.000 este nivel ¿vale? ¿dónde estás? 311 ¿vale? entonces lo que estamos haciendo es colocar ya hemos entrado ¿vale? tenemos una posición pequeña no hay mucho problema y lo que hacemos es añadir sucesivas órdenes de compra por encima de los máximos precedentes ¿vale? y nos pondríamos corto la respuesta es no porque este valor está muy fuerte con lo cual la corrección puede ser brusca pero para luego seguir subiendo con lo cual no merece mucho la pena ¿vale? entonces tomamos una pequeña posición dentro de este rango lateral y el resto de posiciones las tomamos en función de la rotura de máximos si hacemos lo mismo con Ethereum nos quitamos de aquí lo que nos sobra Ethereum es algo parecido quitamos todo lo que sobra vamos a irnos vamos a ver primero el gráfico diario no ha cambiado nada subida pequeña corrección subida está en la misma zona gráfico semanal no ha cambiado nada todo alcista gráfico de dos horas el gráfico de dos horas fijaos este rango este rango destroza 3500 3200 este rango destroza entonces nos viene a decir donde tenemos la zona de máximos zona de máximos esta es la zona de control vale y por la parte de abajo esta es la zona de control entonces este por ejemplo nos da un poco de no sabemos muy bien qué hacer la única que tendríamos de entrada clara es por encima de los 3530 entonces aquí le meteríamos por encima de 3536 colocamos una orden de compra vale entonces fijaos cómo está por encima de los máximos comprar entonces qué estamos haciendo si rompen hacia arriba el mercado estamos comprando prácticamente todas entonces es mucho más claro el gráfico de bitcoin donde tenemos máximos decrecientes y mínimos crecientes que el gráfico de Ethereum donde aquí hay como picos vale entonces no nos interesa trabajar entonces este sería un poco el planteamiento a dos horas que llevamos varios días entonces en este sentido bueno pues nos quedamos con este con esta estrada si queremos ser un poquito más agresivos podríamos añadirle una intermedio por encima de los 3480 vale y volvemos aquí a lo mismo no nos ponemos cortos en la medida que creemos que aunque corrija para luego seguir subiendo vale si esto no se cumple y corrige limpiamos todas las posiciones y volvemos a estructurar en función de donde se haga el nuevo soporte vale es decir imaginaos que se cae y se viene a esta zona pues lo que haríamos sería en una zona lateral como esta entre 3200 y 3300 recolocar las órdenes sería un poco nuestra idea pero bueno de momento estas son las órdenes corto plazo y ya está seguiremos viendo otro tipo de valores aquí tenemos los principales a nivel trading por ejemplo vamos a ver alguno que ha subido mucho que no sabemos lo que es vale fijaos que en este gráfico de un día nos estamos encontrando ahora una especie un al season clarísimo volviendo mucho ante los valores volviendo de mínimos y subiendo a lo bestia pero fijaros como están los máximos están muy alejados vale entonces ahora nos fijamos sobre todo en bitcoin y ethereum que son los más sencillitos para trabajar vamos a contar aquí valores en periodo correctivo que esto ahora tocaría en teoría ahora tocar después de estas subidas tan radicales ahora tocaría una especie de periodo lateral bastante potente pues a lo largo del mes de marzo vale en teoría en marzo como ha habido otros marzos suelen suceder correcciones fuertes tampoco muy claramente el porqué pero bueno ahí estamos vale este sería el rango lateral fijaos con sus con sus espadones pero mucho más sencillo trabajar bitcoin ethereum que está bastante claro y de hecho el más sencillo es trabajar bitcoin así que nos quedamos con bitcoin nos quedamos con bitcoin que es el más fácil con este rango estas órdenes y a ver si se rompe un abrazo y hasta siempre si te haces miembro del canal que beneficios tienes un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por diez por veinticinco por cincuenta por cien y por dos y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de treinta cuarenta minutos con nosotros totalmente gratis y cuando tú quieras cursos vídeos exclusivos esta es nuestra promoción para miembros del canal únete a este canal y disfruta de ellas